Feliz cumpleaños, viejita querida La polaquita, llegó del campo, llegó, como lluvita llegó Pa'l barrio el once, quién sabe el día Con manzanilla, con un ramito, llegó De manzanilla, quién sabe cuándo La polaquita, llegó De obrero y ángel, de miel llegó Que pa' otro obrero, llegó su amor Ojito al cielo Y el campo hiló En su mirada Ojito al cielo La polaquita, llegó del campo, llegó Como lluvita, llegó, pa'l barrio el once, quién sabe el día Con manzanilla, con un ramito, llegó De manzanilla, quién sabe cuándo La polaquita, llegó, llegó La polaquita, 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 llegó Gracias.